Vamos a golpear el camarín de Pampita porque nos acaba de llegar una información fidedigna que le llegaron más flores a una de las juradas más lindas, a ver. Permiso, hola. ¿Cómo le va Pampita? Nos enteramos que te llegaron flores. Sí, algo tendrán que ver ustedes. A ver, a ver, vamos a ver. Rosas blancas y tus preferidas. Sí, mis preferidas, divina. Mirá lo que es esta tarjeta. ¿Vos sabés quién soy? Para mí es el hermascarado. Qué linda, es hermosa. Mirá qué lindas que son. Otro candidato a la vista, otros candidatos tal vez. Y profe ya mandó esta semana. Pico Mónaco, desde Río. No, no, no. No sé, estoy pensando. Nacho Viale. Voy a pensar, voy a pensar. Seguro me voy a enterar. ¿Te gustaron? Sí, me encantan, me encantan. ¿Qué es lo que más te gusta que te regalan además de flores? Porque digo, ayer dijimos flores, rosas blancas y llegaron las rosas blancas. Flores me encantan, cartas. Más que lo material, los gestos. ¿Un auto, alguna vez te regalaron un auto, algún regalo ostentoso? Me regalaron, sí. Y vi en un auto con un moño para un cumpleaños, muy linda. ¿Pero una pareja o alguien secreto? Sí, una pareja estable. Después esa persona me lo chocó, destrucción total. ¿En serio? Sí. ¿Qué es lo más loco que le regalaron a Pampita? Me han regalado perritos, me han regalado... Carteras. Yo recuerdo que te gustan mucho las carteras. Sí, las carteras me encantan. Que perdiste una cartera, cuando Benja te regaló una cartera y que la perdiste... Una cartera carísima, una Birkin d'Hermes, que me había regalado para Navidad y yo le había hecho todo un cuento. Que era una cartera para siempre, que era de colección y no sé qué. ¿Dónde la perdiste? Y al mes estaba en España en la calle y pasó un ratero corriendo y me la arrancó del brazo y se la llevó. Y la usé un mes. Mirá cómo te grita la gente. Impresionante. Impresionante. A ver, mirá. ¡Wow! Impresionante. Son todos mis amigos que vinieron hoy. ¿Te enamorarías de una persona que no pertenezca al medio? Una persona que no sea, digo, que no sea importante. Sí, estaría buenísimo. Alguien que me baje a tierra estaría muy bueno. ¿Necesitás eso para tu próxima pareja? No, no necesito nada. Yo creo que cuando me llegue el amor, como le dije hace poco, va a llegar solo y no va a depender de nada, ni de la profesión, ni de nada. Son cosas que pasan, que son mágicas. Es una química especial que te toca con alguien y no es tan fácil como ustedes creen. No es que porque te mandan flores o algo así ya se genera la química. ¿Qué es lo que más te enamora, Caro? No, la sinceridad, lo auténtico. Que haya un amor verdadero, que haya ganas de algo de verdad. Después todo lo demás puede ser divertido, pero dura un ratito y nada más. ¿Sufriste mucho por amor? No, tuve parejas muy largas siempre, pocas parejas y de muchos años, así que no, no puedo decir que sufrí por amor. ¿Separaciones cómo sos a la hora de separarte? Digo, también es todo una revolución. Bueno, después uno suelta y ya está. Siempre fue igual, como que después uno se queda con el lindo recuerdo y nada más. ¿Viste la entrevista que dio Benjamín en La Nación, en conversaciones? No, 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 no miro nada, no. Habló de tus hijos, de la relación que tiene con tus hijos. Y es un papá excelente y los chicos lo aman y él es súper dedicado y de verdad que confío ciegamente cuando están con él de que no les falta absolutamente nada. Porque se prestó a confusión cuando vos dijiste que Benjamín solamente los veía cuatro días al mes. No, yo no dije eso. Yo dije que si me iba de viaje no estaban mis hijos en mi casa, estaban con su papá. Eso quise decir, pero bueno, siempre están buscando ahí... No, por eso está bueno aclararlo, porque bueno, salió por todos lados, como que vos habías dicho que Benjamín los veía poco. Pero él sabe lo que yo pienso de él como papá, así que no importa lo que diga la gente o si malinterpretan una respuesta, él sabe muy bien cómo lo valoro yo. ¿Hablan cotidianamente o solamente...? Como cualquier pareja separada que tiene que organizar las cosas de los chicos. Sí, lo normal. ¿Se ven? No, nos vemos para entregarnos a los chicos, nada más. Ahí se encuentran y es un diálogo cordial. Sí, súper cordial, sí.